Ok, comenzó a grabar. Sí, mi gente, estamos aquí en uno de los ojos, de los tres ojos, donde le llaman la nevera. Allá tenemos una barca donde aquellas personas pasaron. No pasé porque la esposa mía que anda conmigo no le gusta eso. Le teme a las embarcaciones. Oye, sí, pero esa gente vivía aquí. ¿Quién? Los indios todavía hacen como 40 años aquí metidos. Oh, ya, ya. ¿Y cuándo lo encontraron, lo mataron? Cuando viene a ver aquí hay un par de indios clavados, pero si hay, que me hable, que yo no le voy a hacer nada, yo... Pero yo te dije aquí un día. Bueno, sí, sí. Dime. No, 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 yo sé, te conozco y no quiero. No, pero podemos entrar. Porque ya nosotros estuviéramos de aquel lado, Iván. No estuve 20 pesos, 40 pesos no va ni bien. Sí, ese era algo triste. El día del... ¿Qué estás de aquel lado? Sí, podemos entrar ahora, porque la gente está bien. Bueno, pues está bien. Tú lo único que tienes es que cerrar los ojos. Verdad, mi gente, mira, nosotros estamos en una cueva, en uno de los ojos, de los tres ojos, pero hay un cuarto ojo que está de aquel lado, que nadie le dice el cuarto ojo. Se llaman los lagos de los amaragullones. El lago de los amaragullones, que proviene del río Sarigüela. Del río Sarigüela. Ah, no, mentira, Brujuela. Del río Brujuela, donde nosotros hemos hecho nuestra investigación como científico... Científico empírico. Empírico porque nos inspiramos. Miren, es el lago... Ah, ok, mirenlo aquí donde lo dice. Sí. Sí, miren. Mirenlo ahí donde lo dice. El lago Saramagullones. Ahí lo dice. Mira, yo no sabía. Ah, pero allá viene gente. Sí, viene gente. Ahora vamos ahora. Tú y yo solo. Está bien. Sí. Ya tú sabes. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y aquí vamos para el acuario. Comenzar. Comenzar a grabar ahora, William. Ahora cuando nos montemos ahí. Brinca, brinca. Uh, uh, uh. Ah, pero espérate. Sí. Entonces. Uy, gracias a un video para que... Ay, un video. Un video exclusivo. Y ya no te pegué más para allá. Espérate. No te pegué más para allá. Aquí hay serpiente. Aquí hay culebra. Aquí hay... Eh, Tarzán. No sé por dónde anda. ¿Cuánto cobrará Tarzán para tirarse allá? Ya no queda de Tarzán. Un hermano de Tarzán. Un hermano de Tarzán parte dos. Tarzán parte dos porque Tarzán... Mira, mira, mira. Los murciélagos. Mira, mi gente. Allá donde viene. La embarcación. La estamos operando. Vamos a cruzar de la isla Santo Domingo. La isla Catalina. Esas son la gente del Jala Jala. Pero ya están preparando otra embarcación ahí. Oye... 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 Vámonos a montar. Pero... Agarradito. Aquí de este lado. Vamos a montar. No, no, no. Conmigo. Conmigo, eh. Ven, mami. Ven ahí. De este lado ya. Y me dice cuándo hayan llegado ya. Está bien. Eh... Señores. Estamos... Déjame ver. Vamos... Vamos a...